Con fuerza de especiales 2022 Y vamos a bailar damas y caballeros, con los rechudos arriba Para el maestro Santiago Castilla, donde quiera que se encuentre Y con casa a los que están en 2022 Y los rechudos arriba Con fuerza de especiales 2022 Abenizando la orquesta internacional del maestro Santiago Castillo Para todos ustedes, público bonito Que nos está acompañando en esta graciosa tarde Para la familia Castillo Para toda la familia Castillo, diría yo Presentes en este momento, sale especial Castillo Olivares y Castillo González, presentes El chalecharo mudo, que se escuche ese grito de las charras Escandalosas, ¿dónde están? Con los rechudos arriba de todos ustedes De la porra más escandalosa, ¿dónde están? Con el maestro Santiago Castillo, donde quiera que se encuentre Con fuerza de especiales 2022 Y así se baila, damas y caballeros Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Qué bonitos se ven! ¡Cuidado a la familia Castillo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Y de bailar, damas y caballeros! ¡Ya dicho! ¡Pareceñor Carnaval 2022! ¡Presente! ¡Con fuerza! ¡Los quetzales 2022! ¡Hoy no más! ¡Porque así se baila! ¡Así se baila! ¡Con los mechudos arriba! ¡Mechudos arriba! ¡Que se vean! ¡Y son! ¡Y son! ¡Así! ¡Y servidos de la charla! ¡Los amigos de la Magdalena! ¡Que se escuchen! ¡Los amigos de la presa! ¡Para los papis! ¡Arriba los mechudos! ¡Eso! ¡Para los mechudos arriba! ¡Escúchala! ¡Saludos al Faria! ¡De comparsa Cristo Rey! ¡De parte de la comparsa! ¡Los quetzales! ¡Al Faria! ¡De la Cristo Rey! ¡Para el amigo Alcántara! ¡Bienvenido! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Venga! ¡Para el danza! ¡Gitifle! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Con la calavera carnavalera! ¡Bienvenida! ¡Es todo! ¡Bienvenidos! ¡Con los mechudos arriba de todos! ¡Y las chicas escandalosas! ¿Dónde están? ¡Con los mechudos arriba! ¡Arriba! ¡Los mechudos arriba! ¡Los amigos de la presa! ¡Los capis! ¡Venga! ¡Sop! ¡Con los mechudos 2022! ¡Y en dónde están los escandalosos! ¡Las chicas escandalosas! ¡Dónde están! ¡Arriba! ¡Arriba los mechudos! ¡Que se vean! ¡Con fuerza! ¡Los que salen para todos ustedes! ¡Buanamonche Castillo! ¡Los de esquina que te encuentres! ¡Venga! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Cara toda la familia Castillo presentes! ¡Vamos! ¡Cara toda la familia Castillo! ¡Más! ¡Oh! ¡Sí a ver! Donce Castillo Donde quieras que te encuentres Este tema va dedicado para ti De parte de Orquesta del Maestro Santiago Castillo Y con paz a los pechales Así que bailas Para todos ustedes Público bonito que nos acompaña De los pechudos arriba Donde está la porra Más escandalosa Que se escuche ese grito Para el señor Carnaval Bienvenido Adelante, hoy nomás Así se baila Y así se baila Para los amigos de la presa Que se escuche ese escándalo Las manos arriba Orquesta Internacional del Maestro Santiago Castillo Echale Hoy nomás Para mi amigo Eder Castillo ¡Echale! ¡Escucha! ¿Y dónde están las gritonas? ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Así se baila! ¡Así se baila Damas y caballeros! Con paz a los pechales 2022 ¿Dónde están los escandalosos? ¡Escucho! Adiós ¡Escucho! ¡Escucho! Para toda la familia Castillo Para Taira Illecha Para el señor Carreval 2022, bienvenido De parte de compás a los que sale Hoy nomás Así se baila Así se baila ¿Y dónde está la porra más escandalosa? ¿Dónde están las gritonas? No. No. Y seguimos, vamos a bailar, bailemos, lo paso a los quetzales para todos ustedes, para todo el público que nos está acompañando en esta gran ocasión, y la familia Castillo presentes, con los pechudos arriba, todos arriba, venga, y los amigos de la Magdalena presentes, y toda la familia Castillo, les da la más cordial bienvenida. De parte de compás a los quetzales dos mil veintidós. Y las amigas de la presa. Dedicada para la señora Rosita Pérez, viuda, del señor Santiago Castillo. ¡Gracias! Para la señora Alicia Castillo. De Ángel, Marco y Santiago Castillo. ¡Presente! Saludos a Isidro Bayón, a Muchacho Alegre, ahí está para ellos. Hoy no más, profesor. Para todos ustedes, esto es, o pasa los quetzales dos mil veintidós. Para todos ustedes, esto es, o pasa los quetzales dos mil veintidós, para todos ustedes. O pasa los quetzales dos mil veintidós, para todos ustedes. ¡Presente! 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 Para Daya Castillo. Para Yochanim Castillo. Para Gael Sánchez. Para Julín Sánchez. Para Luis Manuel Castillo. Un gran abrazo para su madrecita Rosita Pérez De parte de ese gran cajero de lujo Luis Manuel Castillo ¡Echale! 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 ¡Echale!